Que no jolote jare tu mare de tu nada Que no jolote jare tu mare de tu nada Ya de a mí, ya de a mí, ya de a mí Que jare jara y la mi divone Ya de a mí, que jare jara y la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!